¿Qué es una esfera Dyson? Aquí les explicamos el concepto de esta megastructura extraterrestre. La semana pasada varios medios de comunicación cubrieron un descubrimiento astronómico y analizando que pueden ser los desechos que rodean una estrella distante. Un equipo de científicos dirigido por Tabeta Bojigian especula que los escombros pueden ser un cinturón de asteroides o cometas. Sin embargo, otros creen que los escombros podrían ser megastructuras extraterrestres. Una idea popular de lo que podría ser la subespacial es una esfera Dyson, una megastructura de absorción de energía que envuelve una estrella. Esta hipotética megastructura funciona como una estación de energía, absorbiendo el calor de la estrella de una manera similar a un panel solar. Otra idea es que la estructura puede ser un enjambre de miles de satélites atados juntos, recogiendo la energía y enviándola a una ubicación central. Según The Independent, Freeman Dyson, el hombre que popularizó el concepto de esfera de Dyson en 1960, ha tratado de distanciarse de la teoría. Sin embargo, eso no ha impedido que el concepto sea ampliamente utilizado en la ciencia ficción, los cómics y la televisión.